Buenas noches, después de haber escuchado al tribunal, volvemos al formato, Guerreros vs. Retadores, ocho integrantes por equipo, somos esto, es Guerra. Uy, buenas noches, ¿cómo están? Estamos exactamente en vivo y en directo aquí de Pachacamac para poder llevarles a ustedes el programa para toda la familia para que se diviertan, lo dijo el tribunal, cambiaron las cosas, Guerreros vs. Retadores, China, buenas noches. Buenas noches, Piero, buenas noches a todos en casa, no esperemos más, vamos a conocer Mr. G, quienes conforman los convocados, serían ocho de parte de los Guerreros y son a continuación. Y estos son los convocados del equipo de los Guerreros, Luciana, Ducelia, Ignacio, Angie, Hugo, Paloma, Michelle, Rafael y Patricio. ¡Eso son los Guerreros! Los ocho convocados para defender la camiseta de los Guerreros, ¿por qué? Porque las cosas han cambiado, ya saben chicos que el día de hoy seguramente conoceremos a un nuevo grupo de personas a las que vamos a apoyar, pero ahora, ¿quiénes conforman? Ahora, prepárense, China, para conocer quienes conforman con el equipo de los retadores que van a luchar cara a cara para darle un beneficio a una labor social con ustedes, los retadores. Estos son los ocho integrantes del equipo de los retadores, Ivana, Jefa, Facundo, Karen, Oti, Rosángela, Alejandra, Saiz y Pancho. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Qué maravilla! Tremendo equipo que tienen los retadores. ¡Qué lindo verlo a Austin, obviamente, junto con su hermano, con usted ahí, la Capitanía del señor Pancho Rodríguez! Y ahora sí, estamos preparados para comenzar. ¡Ojo! Quiero decirle a los retadores que estén muy atentos porque nosotros vamos, vamos a luchar por la parcela H de Santa Rosa. Y los Guerreros lucharán en esta oportunidad por el señor de Moruguay de Pamplona Alta. Por ellos vamos a luchar, chicos, ya lo saben, mentalizados. Y vamos a iniciar esto rápidamente. ¡Así es, chiquita linda! ¡Vamos con la primera competencia! ¡Esto se llama... ¡Bienes! ¡Muy bien! ¡Nos acomodamos nosotros! ¡Mucha suerte para todos concentrados! Muy bien, entonces vamos a iniciar en esta oportunidad. Inician los... Inicia Rafael Cardoso por los Guerreros. Y vamos a ir entonces a su cuenta, Mr. G. El juego es ¿Quién es? Es súper sencillo. Ya seguramente lo han visto. Son personajes famosos de aquí de Perú, de fuera, que tienen la mascarilla puesta. Esta imagen aparecerá en pantalla y en este caso el que esté ahí adelante del micro va a tener que decir quién está detrás, el nombre del personaje.